Eh... ¿Alexis? ¿Cómo? ¿Dime? ¿No ves ahí en 140 gente? ¡Hay un desnudo ahí! ¡Sin cabeza! ¡Y astronautas! ¿Y esto qué es? ¡No sé! ¿Dónde estamos? ¡No! ¿No apareció en la capa? ¡Tiene una! ¡Tiene una! ¡Un freno! ¡Cuidado! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Mirían dos a las puertas! ¡Jérrigo! 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 ¡Madre mía! ¡Están todos contigo! ¡Jajaja! ¡Pero tú qué ves! ¡No sé yo qué mutante! ¡Oye! 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 ¿Qué es? ¿Estoy en el toque? ¿Se muere? No sé, de repente aparecieron ahí al lado ¡Jajaja! ¡Me quedaron pregonas! ¡Me quedaron aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Qué onda! ¡No apareció uno por atrás y me mató! ¿Estás ahí peleando? ¡No! ¡Quedó! 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 ¡No! ¡Venga a ver! ¡No! ¡Mía! ¡No! ¡No! ¡Cuál 12 con un chingo! ¡Es bastante! ¡Oye! 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 ¡Me están rematando! ¡Oye! ¡A mí también! ¡Me ha rematado 12 veces aquí! ¡Recarga por favor! ¡Uy! ¡Que no sé cuántos! ¡Ah! Bueno, yo recargaré el arma ¡No! ¡No! ¡Es que mato! ¡He matado con matillas! ¡No sé cuánto! ¡Pero cuántos son! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡Son demasiados! ¡Son! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡No dejan de aparecer! ¡No dejan de aparecer! ¡Y aparte! ¿No los ves como que buggeados? Como que se teletransportan? ¡Si, si! ¡Se pueden exagerar muy rápido! ¡Si, si! ¡Exagerar muy rápido! ¡Exagerar muy rápido! ¡Por aquí me había muerto! ¡Me falta! ¡Me falta! ¡El subfusil! ¡No importa! ¡Esto es mi subfusil! ¡Cabrones! ¡No me van a dejar agarrar un subfusil! ¡Verás! ¡Vienen todos por mí! ¡No! ¡Déjenme! ¡No! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡Son de... ¡Nah! ¡Son 700! ¡Son inmortales! ¡Son inmortales! ¡Ahí vienen! ¡Son 700! ¡Son 700! ¡Son 700! ¡Es que mata... Bueno, me han dicho que has matado varios y que quedan dos, pero yo veo que reaparecen! ¡No, no! ¡Es que reaparecen! Porque enfrente se quedan dos y ahora hay... Una docena ¡Vamos a parar de matar! ¡Ja! ¡Ja! No sé si reaparecer o qué! Ya perdí mi... ¡Mi flanco! Ya no sé dónde quedo... ¡Ja! 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 No sé si reaparecer! ¡Oh! ¡Malida! 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 ¡Corre! ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy muertísimo! ¡Oh! Intenta guardar un segundo... Los hijos de castillo... Esto es de loco... ¡Ya conocimos a los hijos de castillo! ¡Madre mía! Nos... Nos... Nos emboscaron... Bueno, es que... Ni siquiera nos hayan visto... Ni siquiera nos hayan visto, pero ahí estábamos peleando... Yo... Yo no sé... Yo no sé si atacarlo... Si no, por eso no ataqué... Porque sé que era un equipo... Si no, lo hubiera atacado al principio... No, no... Yo ya me fui... No, ya vete de ahí... Es imposible... Es que... Matamos... Bueno... Se mueren unos... Y reaparecen... Hijo de castillo de Desma... Alto... Joder... Déjenme tranquila... ¿Sigues allá? Sí, sí... Es que... Estoy intentando... Ocultarme en algún lugar... Para hacer un home... Porque si no... Pierdo las cosas... Mira... Eh... Bueno... Si te matan... Y le pones revivir... Tienes como... 10 segundos de inmortalidad... Y le pones... Pues... Rápido para venir... Vale... Es lo que yo hice... Por eso me fui de ahí... Porque no... Aparecí y me morí... Es que estoy rodeado... Yo no puedo... No me da ni tiempo... Es que... Tengo que revivir... Recoger el arma... Y salir... Mira... Castillo sí está conectado... Tengo dos mil puntos... Salgo de aquí... No pasó... No pasó... Absolutamente... Nada... Pero... Morí... Como... 100 mil veces... Morí como... 100 mil veces... Pero no pasó nada... No pasó nada... Morimos 200 mil veces... Sí, sí... Cuántos son... Cuántos son... Cuántos son... Es imposible... Es imposible estar ahí... Estoy intentando correr... ¿No me hubo matado? No tengo... No tengo granada... Pero no sé qué fuera... Castillo yo esta riendo... ¿Pero cómo se llaman? Son zombies... Son zombies... Ah, zombies normales... ¿Cómo así? Sí... Son zombies... Y apareces... Si se llamaban... Hijos de Castillo... Que se yo... A lo mínimo... Tienen que llamar hijos de Castillo... Llegamos a nivel 10 Yo creía que se llamaron así R vivo Home Casa De locos No si no, estaban pasados De locos Verna ya está Bajar aquí Ah no, voy acá Creo que... Voy a comer porque yo no tengo vida Perdí un montón de niveles de habilidad Uff, yo ni quieres hablar Vamos a la drodromo Ya no me acuerdo dónde íbamos Ya voy, solo déjame Cambiarme esto Yo los veía en un lado Y luego desaparecían Y aparecían en otro lado Y me disparaban y me daban la cabeza Y me moría, estaba todo loco Esto es increíble Esto es increíble Ay una experiencia para no olvidarla, a ver Estuvo buena, estuvo buena Piensa... ¿Por qué? ¿Hay muchos lobos ahora? ¿Qué aparecen? Los animales... Los animales sí Es que eso fue con la actualización del mismo... Rust Que pasa eso ahora Hay muchas cosas Muchos Muchos de otras cosas... Tienes linterna de armas, ¿no? Sí Vale, dejó Y casi yo está matando un zoológico por ahí Tiene un zoológico en casa y está... Buscando para comer Antes de irme, iba a llevarme algo de comida Y vamos a... No es que yo tengo todavía las... Las berries esas Yo ni siquiera le he usado ahora que recuerdo Ahora que recuerdo, ni siquiera le he usado Ahora terminamos Estoy corriendo Estoy corriendo Personario A ver, a ver, a ver, ¿qué falta? El siblings tengo... Correcto, tengo esto Si la tienes muy... Muy gastado es mejor que... Se le vengas antes que se rompa en medio de un... Sí, porque creo que... Bueno, no estoy seguro No me acuerdo muy bien Pero si se rompe y la reparas Tiene... Una raya roja, ¿no? O sea, de como que... Si está... Menos vida Exacto ¿Ve dónde carga con un podilo... ¿Cuál es? ¿Cómo? Hay un... Carga Ah, eso nunca... Nunca he sabido cómo... Cómo funciona No, pero el problema es de que... Llegar hasta allá... Vas al desfile ¿Dónde está perra? Necesito pin... Busco esto... ..., de comida Llegaciones... Videos... Chicos, yo estoy.. Ah, llevo una cama aquí encima Ya Git. ¿Llegaciones... ¿Llegas balas? ¿Llegadas? Si, tengo encima bastantito, toma esto, a ver, ah no, tengo que quitarlo aquí, ahora si ya, a ver, necesito el high quality donde lo puse, estoy mejorando las armas también porque, esto y esto, ¿estás mejorando las armas?, ¿como si?, ¿como?, ¿mejorabas las armas?, si, algunas que estaban dañadas y eso, tenía un L300 que no, que no lo había mejorado, me lo encontré y no lo había mejorado ¿está bien? las puertas ya las debemos cambiar a ¿de qué son?, las puertas de alta calidad Estas son de metal Estas son de metal? Si Y vamos a... Aeródromo Por... Si Por... Aca Madre mia A ver Ahora hay que tener cuidado con esas manadas Ok Aca Ah, chinga el loble... Lobleé por el team Los zombis al frente Los zombis al frente No se han ido donde estábamos Ah, ¿no se han ido los zombies esos? No se han ido, no se han ido, están ahí Parece que quieren ser nuestros amigos Yo no los esperaría, ¿eh? No, 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 estoy acá tuneando un árbol ¿Hay uno en el techo? Algunos de nosotros ¿En el techo de la casa? Ah, mira, hay muchos mochiles ahí ¿No los veo? Sí, me maté a varios Solo queda el que está en el techo, pero no sé si es el... A ver, dime coordenadas El líder, y si los llamo A ver, desde tu posición... Mmm... 235, vamos a ver ¿No lo ves? O soy yo el que estoy bloqueado, o algo así ¿En el techo de la casa? Bueno, le disparo Caray Tienes hongos Bueno Qué miedo No parece que disparaste a otro lado, ¿no? Al techo ¿Y si vamos a ver las mochilas que tienen? ¿Y si aparecen de nuevo? Vamos, vamos, vamos Ese es el problema Vamos Bueno, podemos ver qué tienen las mochilas Porque... A lo mejor tienen cosas muy buenas Aunque bueno Bueno, yo digo que va a tener ahí mismo lo de siempre Que así... Palitas y... A veces una jeringa o algo así Yo opino... Creo que lo mismo O menos Nada O menos cosas porque... No, 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 no Ahí están, están, están Ya los vi Pero, pero... Están justo allí arriba ¿Dónde? En la montañita ¿Dónde los vimos hace rato? No, no, no Van a donde... Van justo a donde vamos Tú les vi, tú les vi Ya vi que uno... Ah, ya me cargó Ah, tiene skin de fantasmas 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 y astronautas Exacto Exacto, unos son fantasmas Y el otro dos No, eso es imposible A no ser que les tiremos De... Misilazos, pero... Pero hay que matarlos a todos Porque siento... Que si no los matamos a todos Van a desaparecer... Son demasiados No, 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 no Retira, retira Retira esta misión aún no es para nosotros Mira, se van para... Mejaremos la... La armadura Y hacemos algo mejor Déjame ver si que tienen las mochilas Aprovechando que ya se fueron lejos Más o menos Ya están ahí en la... Por la recicladora A ver... Sí, sí Ah, caray... ¿Qué? ¿Aparecieron más? Sí, sí, hay demasiados Rápido Parecen hormigas Sí Son muchos Ya, ya se van, ya se van Ya se van, ya se van Y uno... Y los que son fantasmas tienen el... El... El L96 Sí, sí, sí Me reventaron Ok... Ah, mira, una coraza de metal Fecha insignias Wow... Lo cierra... Ok... Combustible de grado bajo... C4... Otra coraza de metal... ¿C4? Ajá... Sí, tiene C4... O sea, es bueno matarlos Al parecer... Una mira telescópica por 16... Ah, no te diga más vale la pena... Oye, sí vale la pena matarlos... No se va... Por lo que sí sí vale la pena matarlos... Corre mejor... No, no, no... Oye, estoy yendo el último a todo... ¡Corre! ¡No hay tiempo! ¡Corre! ¡Ah, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Son doscientos! ¡Son doscientos! ¡Son doscientos! ¡No, no, no, no! ¡Es imposible! ¡Es imposible! Creo que nada más matamos a dos ¡Pero que tienen una vida demasiado grande! ¡Tienen una vida! ¡No, no, no! ¡Yo me esperaría a revivir! ¡Hasta que se vayan! ¡Y lo tiramos a los que! ¡Yo creo que nada más matamos a dos o tres! ¡Mate a varios, mate a varios! ¡Si? ¡Pero ya es! ¡Ahí sigue! ¡No, no reaparejas! ¡No, no, yo sé que no! ¡Ya no tengo puntos! ¡Nomás tengo dos puntos! ¡Puedo revivir dos veces más! ¡Oh dios! ¡Uno! ¡Ah! ¡Mate! ¡Mate a cinco más! ¡Y me mató uno! ¡Pero es que son demasiado! ¡Es que matas uno! ¡Y aparecen tres! ¡Pero por qué no recargas por favor! ¡Nada te cuesta! ¡Ya reaparejó! ¡Ya reaparejó! ¡Ya reaparejó! ¡Ya reaparejó! ¡Ya reaparejó! ¡Ya reaparejó! ¡Es lo que dios quiero! ¡Esta mi...! ¡Me acabe aquí! ¡JESUS! ¡Nooo! ¡Mi Mp5! ¡Ey! ¡Ya te vi! ¡Oh! Puedo matar a... a este... a este! Aprovecha que tengan entretenidos conmigo y encárrate de ellos por las cuales Uff, he matado a bastantes Quedan dos francos menos Quedan dos, quedan dos nada más Yo tengo uno que acercan Pero no quedan conmigo, no me digas por favor Ya, nada más te quedes, nada más te quedes Eso Ya son todos Ya, 16 de vida Donde está mi AP5 por favor, dime que aquí está mi AP5 por favor Otra vez no, por favor 152 scrap Literalmente matamos una oleada de zombies En serio Tío, sé 4 corazas de metal, esto es increíble Te dije, te dije, te dije Aquí está mi AP5 Oye, está muy bien Esto es arándanos Los arándanos, yo creo que es una de las mejores comidas que hay Sí, yo tengo como casi 400 arándanos Sí, pero son unas azules, no son como unas vallas o unas franquesas Sí Uh Muy bien eh, el loot este Oye, oye, oye Oye, oye, desde que me hiciste Desde que me hiciste el C4, yo como el C4 es muy difícil de conseguir Ya llevo, llevo 10 C4 Y hacerlo Llevo 10 Wow, es increíble Estuvo muy, muy bien A ver Llevo bastantes corazas ¿Sabes cuánto de scrap llevo? Yo tengo 3 ¿Cuánto? Llevo 184 de scrap Ah, de locos De locos De locos Muy, muy bien Lo que sí es que gasté bastante el arma, pero bueno Yo... Bueno, maté a uno con el AK y maté a dos con... Toma, toma para que esta que es Para que la sexta que es Llevamos 14 C4 12 corazas de metal Y... Y... 747 de scrap No sé si nos faltó, lo tiraron uno por ahí De locos Creo que sí Eh, recuerda que veníamos corriendo desde donde ellos estaban Ahí maté a como a 3 Entonces... Ah, pues vamos Aquí un cuerpo Esto es ya Aquí maté a otro Ya... Ah, ya lo maté Vamos Seguro si hay más por aquí Estuvo muy bien Si recuerda que veníamos corriendo Sí, sí De locos De locos De locos el ultrán Acá hay otro Ya está Y debe haber otro Ah, desapareció justo Pero... O sea, me sorprende que ni siquiera... Una señal o algo Veinticinco 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 Diez Un más diez por ciento Y la coraza de metal Un más tres por ciento En los proyectiles La coraza de metal Hace más veinticinco por ciento Y el peto de señal de tráfico Más veinte por ciento El detalle en general De la... El detalle en general De la... De la coraza de metal Y del casco ese de metal El blindado El mejor El tier 3 Es que esa... Esa armadura está pensada Para el combate A disparar Para eso está pensada Un... Un combate a arma Sin embargo Este es más... Digamos... ¿Me dispararon? Eso es lo que estoy viendo Luchando ¿Te dispararon? ¿Dónde está? No sé ¿Qué es? Ah, ya lo vi Está en ciento cuarenta y cinco Sí Es un bot Es una... Una persona, una persona Pero... ¿Le hicimos daño? Es una persona No, no le hicimos daño Porque yo le di Y no le bajó la... Sí, sí, sí Creo que es castillo Literalmente le he metido dos headshots Creo que es castillo Sí, sí, sí Literalmente le he metido dos headshots Y no... No le he pasado nada Sí está Ah, toma El violete El violete lo... ¿Lo quieres o lo... Ciclo? No sé, tengo uno Si tú lo quieres Gracias Sí No deja... No deja... No deja que nada acá... Alucard Hola, buenas ¿Qué hubo? Buenas Nada, nada, aquí Tuvimos un combate... Masivo Con los hijos de castillo Ya veo, ya veo No... ¡Jones! Madre mía El oso yo aquí Aguadas, aguadas ¿Qué onda? ¿Qué haces por aquí? Sí Pues nada, vigilando por acá A ver qué anda A ver qué hacer Pues te puedes entretener mucho con los hijos de castillo La verdad... Es un... ¿Es grato verlos? Muy grato verlos Uy... Que si soy... Es grato, eso sí lo sé, wey Son maravillosos, loco Sí, nos dieron una bienvenida Me dan amor y comprender mi cariño, vato Exacto, sí La verdad, sí Muchos abrazos Uy... Hombre Esos abrazos y besos dan, wey No, bueno No, pero igual Si no te calientan a abrazos y besos A tiros te calientan, también A tiros te calientan, también De una u otra forma De una u otra forma Sin creer Hijo de su chingada madre Esos no los quiero sentir, wey Pues lo sentimos mucho Bueno, ya Bueno, ya Ya veo, ya veo Que tenía que... Ay, bro No, los hijos de castillo son una locura Bueno, pues a ver si... Oigan, no se quieren invitar la Petro Van la Petro Dale, dale Por ahí debe de haber, wey Debe de haber por ahí, wey Pues se reproduce muy rápido Porque aparecen muchos Yo ahorita estoy viendo a ver qué... A ver qué equipo Ah, sí, bastante, wey Ya está por la carretera, wey Ando buscando gente A ver quién se quiere aventar la Petro conmigo, wey Dale, vamos A ver si hay alguien que desee ¿Podemos, no? ¿O qué vamos a hacer? Nada más hay que conseguir el bote Yo pongo la gasolina ¿Tienes las tarjetas? ¿Tienes las tarjetas? ¿Tienes las tarjetas? Eh, tengo la roja, wey Vale, vale, vale Si podemos, podemos hacer directo Eli Conseguir el mini El Eli de scrap Y... Pues yo pongo la tarjeta roja y la... Y la, este... Y la gaso ¿Pero sabes conducirlo? ¿Sabes conducirlo? Eh... El de scrap, wey Los dos no se conducir, wey Ah, bueno Entonces así, sí Por ejemplo, nosotros estamos mal en ese tema Estamos mal en ese tema Pues con gusto les puedo enseñar Que facilito Ah, bueno Eh... El detalle es comprarlo, ¿no? El detalle es comprarlo, ¿no? El detalle es comprarlo, ¿no? Ese es el detalle, joven ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Creo que vale... 1250, creo, de scrap Ah, creo que lo podemos costear Ah, creo que lo podemos costear Vamos a... Vamos a... A buscar el scrap y... Nos encontramos, pues Nos encontramos, pues Nos encontramos, pues Ah, mira 1600, wey Vale Va Me estoy dando cuenta, está aquí Cuidado Cuidado Ya no deja ni de platicar a gusto, dios mío Ay, jodos de su mamá, wey Eh... Hombre, ya me estoy dando cuenta, joven Vamos a buscar al scrap, pues Vamos a buscar al scrap, pues Y... Y las tarjetas Vamos a... Y... y vamos a... ¿Verdad? Nada más díganme dónde los guachos ¿Dónde, Fer? No sé ¿Dónde, Fer? No sé ¿Dónde, Fer? No sé? Es que no puedo guardar Es... No sé qué les parece si nos vemos en las ruinas Perfecto 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 De un plan sale otro y... De un plan sale otro y... Qué gusto Es que... es que podemos ir a la... a la Petro A la... a la Petro Y hacer la tarjeta azul y verde allá Dice que él tiene la roja Lo malo sería esperar a la roja, pues Eh... El scrap lo tenemos O sea que no... no nos cuesta nada Hombre Y entonces... Salimos ganando un poco de... No puedo salir por aquí De experiencia ahí... La Petro Justamente te iba a decir Ir a la Petro, pero en barco Ya que comprarlo no nos cuesta nada Y es una... una tontería Sinceramente... No sé, esto fue lo que... Lo que yo mate cuando me metí en esta casa Mate a varios Incluso en este techo hay uno recuerda Pero no, no, no puedo ver Oh, lo malo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No le daba? Es susto Pensé que era uno de esos De esos Yo también dije no Estos hombres Yo no fui, yo no fui Bueno, este... vamos por... Ok, vamos a casa Creo que... Ah, es en... El Auspus, ¿no? No, se puede conseguir con el comando... Eh... Babuy No recuerdo Ah, sí? Vamos Ah, sí es cierto Vamos a casa Vamos a dejar todo esto Componentes... 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 Ahí está... Submarino... Bote... ¿Qué llama Scrub? Scrub L 1600, sí Lo costeamos... Tenemos el Crab, ¿no? Sí, ahí está... Como... No sé... Bastante... Ah, y venga, casi no me... Me gané... ¿Cuánto? Por unos 5.000 y algo... ¿Qué es el Crab? Entonces... ¿Dónde estaba el C4? No recuerdo... Yo el C4... Acá... Acá... Acá está... Acá... Tenemos 10... ¿21? Esto... 21 C4... 21 C4... No, y... Y si... Si... Vienes al armario... Hay... Treinta mil... Trein... Uff... Cincuenta mil... De pólvora para hacer... Explosivo... No, de locos... Esto... Tenemos... 7 trajes de materiales peligroso... Eh... Voy a dejar aquí las corazas... Eh... Llévate una... Vamos... Ya que vamos a ese lugar... Evitamos morir tanto... La corazas... Ya la tengo puesta... Ah... ¿Ya la tienes? Esa ya... No me doy cuenta... A ver... ¿Cuánto cuesta el casco? No recuerdo... Si... No me acuerdo... A ver... Vestimenta... Bueno... Es que yo tengo puesto el de... Antidisturbios... Bueno... ¿Ves a dejar los componentes? Se mira... Cincuenta de cuero... Quince de metal de alta calidad... Y... Seis kits... De costura... Uff... Es que... Creo que pides mucho... Mucho de costura... Creo que habíamos... ¿Cuántos kits de costura conseguimos? Dos... Dos nada más... Yo una mochila tengo... Tengo... Un segundo solamente... Bueno chicos... Aquí dejaré... El... Siguiente capítulo... Del día de hoy... La verdad... Lo empecé muy rápido... Porque vi a unos NPCs... Medio raros... Dije... Voy a empezar aquí... El video... A ver cómo sale todo... Y la verdad... Salió muy bien... Pero ahora... Vamos a ir a la Petro... Así que... Vamos a ver qué tal... Nos va en el siguiente capítulo chicos... No olviden suscribirse al canal... Si no lo están... Y nos vemos... Proximamente chicos... Un saludo... Cuídense... Chao...